¡Suscríbete! Os puedo asegurar que yo he jugado el Donkey Kong de Game Boy Bueno, 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 pedazo intro, que full HDMI 80p, de verdad, me encanta ¡Ostras! Pero si este es el abuelo de Donkey Kong, sí señor Madre mía, bueno, aquí tenemos Donkey Kong Country, de verdad, o sea, de 1994 ¡Qué época dorada de los videojuegos, la verdad! Entonces, bueno, a ver, vamos a empezar con este Un jugador, dos jugadores o equipo de dos jugadores Ah, bueno, no tenemos parado jugador, entonces vamos a jugar un único jugador, a ver ¡Oh, Dios mío! La Congo Jungle, ¡oh, Dios mío! Esto me recuerda muchísimo al de Game Boy, o sea, yo os puedo decir que he jugado al de Game Boy, ¿vale? Es decir, yo he jugado el Donkey Kong de la Game Boy, ¿y qué puedo deciros? ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Hola a todos! Yo soy Donkey Kong, y a ver, ¿a qué que tengo? ¿No puedo ir por aquí, o cómo va esto? Ah, pues vale Vale, y otra vez vuelvo otra vez, venga, va Vale, vale, Kong's Banana Board Deo, joar, o algo así debe de poner Vale, vamos Bien, esto es para saltar ¡Bueb! ¡Boing! ¡Hombre, Digi Kong! O sea, me acuerdo yo de los dos personajes, o sea, tenemos a Kong y a Divi Kong Pero también creo que Kong tenía una novia, creo Y luego, creo que Kong tenía dos animales, creo que era un rinoceronte y el otro era un avestruz Ahora me diréis, Juanjo, más o menos, ¿eh? ¡No! ¡Oh, qué buena esa! La K ¡Oh, si conseguíamos todas las letras, era increíble, de verdad! Os lo puedo asegurar, porque teníamos como un nivel de bonus ¡Ahí va, que me ha dado! ¡Boing! Vale, 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 vamos bien, vamos bien ¡Wei! ¡Wei! A ver si encuentro un barril ¡Ostras! ¿Y este tío? ¿Perdona? Vale, disculpe, por favor O sea, ¿qué ha pasado? Por favor, venga, volvemos otra vez, venga ¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos al vídeo! ¡Claro que sí! ¡Yepa! Vale, tenemos la K Ahora tú, tú fuera, enemigo ¡Boing! ¡Boing! ¡Ahí está! ¡No quiero perder vidas! No, pero es... es que madre mía, o sea, ¿qué recuerdos me trae este juego? ¡Joder, maldita sea la la... pero, pero, ¿qué son? ¿Caimanes? ¿Cocodrilos? ¿Qué son, por favor? ¡Que alguien me lo diga! Es algo que quiero saber A ver, tú ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Ahí está! ¡Y esa! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, ven aquí, ven aquí ¡Ahí va! La mierda del pajarraco este ¿Y esto? ¿Un avestruz? O sea, tengo un avestruz ¡Oh! ¡Mirad! Es lo que os decía ¿Veis? Aquí está el reinozente Venga, vamos ¡Bum! Dime que aquí puedo conseguir la N Es que hasta la música y todo ¡Hombre, una vida me llevo! ¡Sí, señor! ¡Toma ya, Kong! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Qué mítico! ¡Ostras! ¿Otro nivel bonus? ¡Oh! ¡Hemos perdido! Bueno, no pasó nada O sea, era como una prueba de estas de nivel de bonus Pero en serio, o sea Es que, ¿qué recuerdos me trae esto? ¡Venga, tú fuera! ¡Y la salida! ¡Oh, qué guapo! ¡Nos hemos pasado ya el juego! ¡Bien! ¡Míralos! A ver, vamos para abajo Rupi Rampage Y luego podemos volver ¡Ah! Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Bueno, no está mal No está mal, no está mal No, 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 no Está muy bien, a ver ¡Ostras, tío! Nunca había jugado así, ¿eh? Ahí va la leche El armadillo este Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Vale? Déjame subir ¡Ostras! Las míticas cuerdas Sí, señor Ahí vale ¡No! ¡Oh, Dios mío! Me he caído, me he caído ¡Ah, Dios! ¿Cómo he podido fallar eso, por favor? O sea, no sabía de que era complicado el juego, ¿eh? ¡Toma ya, chaval! ¡No! ¡Vamos, Digi! ¡Ay! ¡No! ¡La maldita K, joder! Necesito la K Necesito la K ¡La K! ¡Eh, vale! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No me vas a coger! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, bien! Pero es imposible, tío O sea, no me lo puedo de creer ¡Ostras! Y tenía una vida extra, por así decirlo Bueno ¿Se me está dando mal el juego? No, lo siguiente O sea Pero Es gratificante ver esto, de verdad O sea, es que es increíble, tío Es increíble Boing Ahora, mira Yo cojo la TNT Y digo, eh ¡Bum! Se acabó ¡Bum! Se acabó ¡Bum! Yo le hop Bien, 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 bien ¡Bien! Bien Venga Sube ¡Bum! Toma ya, chaval Sí, señor Bien, ya tenemos ¡Ostras! ¡Qué mítico esto! Era mítico ¡Espale! Venga, sube Bien La O Tenemos la O ¡Venga! ¡No! ¡Maldita sea! Pero ¿cómo es posible que me he podido caer, tío? Por favor Por favor ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, tío! Bueno, tenemos dos vidas Cuidado Que viene el monstruo este El armadillo Mira ¡Bum! Se acabará Ahora voy aquí ¡Boing! No, pero a mí me encantaba el de Game Boy Sobre todo el sonido era como ¡Mmm! Bueno, era un sonido muy raro Que me encantaba, de verdad Y ahora hop No Venga Vamos, bichejo ¡Pero bueno, tío! O sea, ¿por qué no saltas? ¿Por qué? El mando no me funciona ¿Por qué? Sigo sin entender Mi no entender ¿Por qué mando No funciona? ¿Por qué? Vale, genial Ya he perdido a Digi A tomar viento fresco Venga Y nada Y otra vez Otra vez Venga Vamos a por la K Venga, venga La K, la K, la K, la K Poing Venga, eso es Además Yo creo que es el único Animal que tiene corbata O sea Está en peligro de extinción Vamos Yo desde mi punto de vista Lo veo así O sea Un mono Con corbata Y un mono Con gorra O sea No sé cómo puedo Explicar esto De verdad Es algo Es algo que Que me tiene intrigado Y me vuelvo a caer Y no salta el personaje Bien Kong Y Digi Bravo 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 O sea No lo estoy haciendo a posta O sea Yo estoy O sea Yo le estoy dando al salto Pero no No sé Es Debe ser que tiene algún efecto Retarde o algo No sé Venga Y vuelvo a perder a Kong Venga Va A ver Madre mía Tío Madre mía Lo que tengo que hacer Tengo que hacer aquí un máster Para poder Eso es Venga Yop Bien Ahora ¡Pero salta! Venga Me estoy volviendo loco Nene No sé cómo te lo voy a decir Ahí está Ahí está Bien Es que maldita Esos armadillos Esos tío Los odio Los odio Vale Tenemos la K Bien Ahora ¡Wop! Bien Ahora saltas ¿No? Ahora saltas Bien 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 Me alegro de que te funcione el salto ¿Sabes? O sea Es como ¿Qué es esto por favor? ¡Bumba! Bien 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 Vale Ahora Yo salto por aquí Ahora otro armadillo de estos Yo vuelvo a coger la cuerda Cogemos la O Saltamos Bien Bien Saltamos Bien Bien Ahora cogemos la cuerda Bien Bien Ahora ¿Dónde está la N? En ningún sitio Y esto no sé qué significa A ver ¡No! ¡Uh! No sé ni qué ha pasado Venga Vámonos Vamos saltando Vamos saltando Bien Vale Yo tengo una duda Yo creo que aquí No, no, no No hay de eso Bueno La música es impresionante No Maldito sea el cocodrilo este O el caimán O lo que sea Eso tío Bueno La música es impresionante ¡No! Quiero volver Por favor Quiero volver Mira Me feo suicidarme Venga Cero vidas tío Nada O sea Cero vidas tío O sea Tenía las letras Y voy Y la fallo Bien Juanjo Ah Era un checkpoint Oh Que guapo tío Venga Me tomas el pelo tío Me tomas el pelo Game over Porfa Dime que puedo continuar Y no tengo que empezar Desde el principio Dime que no tengo que empezar Desde el principio Venga chaval Ah no Menos mal No tío No Tengo que empezar Desde el principio Oh chaval Esto si que duele Duele muchísimo Fuera Madre mía tío O sea Me estás tomando el pelo Es que me está tomando el pelo tío O sea Me está tomando el pelo esto Si 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 No me está tomando el pelo Me está tomando el pelo Bien Pero pero A ver Desde cuando Una gaviota Tiene el poder De lanzar Granadas tío O sea Desde cuando Es que es Es algo raro tío Es algo raro Venga vamos Rinoceronte A la carga Venga vamos Vamos con los plátanos 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 Mira Vale ya tenemos Kong Boom Bien 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 ¿Por qué no me puedo quedar Con el rinoceronte tío? Tiene que ser la caña Tiene que ser la caña A ver Venga vamos Con Rupi Rampage Jolín Aunque sea Quiero pasarme el nivel Tío O sea No lo puedo entender A ver Vale Maldito armadillo este Nada No No ha funcionado O sea En serio tío Me estás diciendo Que estoy perdiendo Por culpa de los Armadillos estos Es que es algo ilógico Tío Es algo ilógico Vale Por lo menos ha saltado Por lo menos ha saltado Eso ya Es buena señal Boom Venga Un paraguas Uy un paraguas Se va a decir Un saltito Venga Vamos a por las letras Vamos a por las letras Queremos la palabra Kong Vale Queremos la palabra Kong De acuerdo No es tan difícil De entender Queremos Oh un checkpoint Me mola No 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 Boom Te la comiste Venga Vamos otra vez Venga Vamos Échale ritmo Échale en squeak Ey Boom Por aquí Que te caes Y ahora La letra No No estaba por aquí La letra estaba por aquí La letra Eh Ahí si le he dado Ahí si Ostras tío Ostras Ostras Esto me da hasta miedo Joder tío Para ti ya sea No Por favor Bien 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 Por lo menos Me estoy pasando el nivel Dios mío Oh ya se ha hecho de vía Que casualidad Que ocurren un montón de casualidades Y no se como llegar yo Hasta ese De ahí arriba tío Como llego Por favor Como llego Quiero llegar Por favor Quiero Quiero subir Quiero subir Ostras las avispas Como molan tío A ver O es que tengo que hacer Un salto Mágico Mágico No 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 puedo O sea Era imposible Era imposible A ver Cranky A ver ¿Qué pasa aquí? Es duro encontrar Piezas Y Y Quiero Mágico Debes de saber Que todos los gráficos En No En No Place En la jungla Hickinson On the Tree Estar Etcétera Bueno Si nos ha contado aquí Una historia Flipante Vamos No 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 A ver Para abajo Vamos a Reptile Rumble A ver Ostras Las serpientes Tío Como molan En la Nintendo Esta Os lo juro O sea Yo es que yo Lo recuerdo De Del ¿Cómo se llama? Del De la Game Boy Y madre mía De verlo En plan Así oscuro A verlo en color Wow 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 Flipante Tío Flipante Estoy flipando Ostras Los neumáticos Tío Como molan Boing ¿Y eso qué es? Tío ¿Lol? Hola gato ¿Qué pasa? Mirad No estoy haciendo nada No he hecho nada Tío O sea Ha sido impresionante O sea Debe de ser un nivel de bonus O algo así Te da molado ¿Eh? Vale Vale Ay Que me dio Vale Nota mental No tocar las avispas No tocar las avispas Vale Ostras Esto no lo he visto Mola 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 A ver Voy Serpiente Bum Fuera A ver ¿Quién viene? Opa Vale Bien Boing Boing Venga Vamos con nuestra letra K Vamos 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 Vale Boom 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 Ostras tío Como mola Boom Boom Venga Volvamos otra vez al nivel este Y mirad No pienso hacer nada Fijaos Impresionante Wow Mola 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 Hasta más no poder A ver ¿Dónde estaba por aquí el gato? Ah bueno El gato está durmiendo No os preocupéis Claro Le he visto por aquí Digo Gato ¿Dónde te has ido? Vaya hombre Ya me tengo que dar el monstruito este Vale Recordar Las avispas No se tocan Bien Vale Un checkpoint Me mola Ahora puedo ir por aquí No No La N Tío Necesitaba la N Necesitaba la N Es que ¿Cómo quiere que haga eso? Tío Es imposible Es imposible Tío Ah bueno Mira Lo he conseguido Fíjate Que guay Ahora A Donkey Kong No pero en serio ¿Cómo ha cambiado Con respecto a A la Game Boy? O sea Yo os puedo asegurar Que mi sentido Vamos Increíble Tío O sea Es que es increíble De verdad Quien no lo haya jugado Lo recomiendo Incluso si tenéis Una Nintendo Pequeñita de estas Una NES Mini Yo os recomendaría Que lo jugarais Oh Tengo Kong Tengo Kong Tengo Kong Bien 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 Venga Salti Salti Saltimban Yeah Lo hemos conseguido Bravo Bien Venga Vamos a por el siguiente nivel Coral Keepers A ver como es este Oh niveles debajo del agua Me acuerdo yo de los niveles de la Game Boy Tío Dios mío Como era de complicado Bueno Complicado no Lo siguiente Es que creo que Ostras Yo creo que la música es igual Que el de la Game Boy Y algo que me sorprende O sea Desde cuando los personajes Pueden Ostras tío Desde cuando los personajes aquí Pueden Respirar Tanto en el agua O sea Es imposible O sea Ostras No No Corre 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 Bueno Vamos a ver si hay por aquí Plátanos o algo interesante Un plátano Dios mío ¿Eso qué? ¿Es un pulpo? ¿Es un calamar gigante? ¿O qué? Es por favor ¿Alguien me lo puede explicar? Vale ¿A dónde tengo que ir? A ver Vamos a ver Dice que para abajo ¿Para abajo tengo que ir? ¿No puedo ir por aquí arriba? ¿O qué pasa? No Baja 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 Es que yo estoy intentando seguir esto Y no sé a dónde lleva ¡Oh! Ahí va Esto no lo sabía O sea Esto es un Un pez espada Sí Pero tío Yo no sabía De la existencia De esto Vale No puedo O sea No puedo O sea No puedo atacar A los pulpos O las cosas esas Espirales Anda mira Cómo mola Vale A ver Vamos a subir Vale Bien 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 Luego La O Co Nos falta la N y la G Venga vamos Yo creo que si consigo 99 plátanos Tengo una vida Vamos Es mi teoría Pero a lo mejor no No sé si funciona Vale Eso no lo puedo destruir Vale Pues nada Otro pez espada A ver Por aquí Vale Noventa y seis Vale Noventa y seis Noventa y seis Venga Vamos a ver Cuántos puedo conseguir Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Sí Cuando llego Noventa y nueve Plátanos Me dan una vida Excelente Bien 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 A ver La N Oh Me falta uno para G Uno para G Uno para G Madre mía Como mola Creo que voy bien ¡Ostras! ¡Ostras! ¡No! ¡No, no, 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 porfa, 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 porfa Que ya tengo Kong Que ya tengo Kong Oh, Dios mío Ya está Madre mía, tío Me he pasado ya todos los niveles Impresionante A ver Vamos para arriba Arriba Funkys Flight ¿Esto qué es, tío? Uno de los hermanos de Kong ¡Hala! ¡Wow, tío! Mi nombre es Funky Kong Mi vocación Jumbo Mi vocación Jumbo Vale, lo he entendido Dice La más afortunada de tal Etcétera, etcétera ¿Lol? Ahí va, tío ¿Y esto? ¿Y esta especie de avión, tío? Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Yo creo que aquí Lo voy dejando, chicos Porque es Es impresionante De verdad ¿Yo qué puedo decir? O sea, para mí ha sido un juego Mítico De verdad O sea, yo Recordar Donkey Kong Que lo he jugado en la Game Boy Y verlo en la Nintendo SNES Mini Ha sido impresionante De verdad De verdad Me ha encantado Me ha gustado He disfrutado Un montón De verdad O sea No sabéis hasta qué punto He disfrutado yo de este juego De verdad O sea, qué recuerdos me traía El de la Game Boy Que estuve a punto de De pasarme el de la Game Boy Pero era Era el juego de mi hermana Y yo dije Guau Impresionante O sea No sé qué decir Pero bueno Entonces, espero que os haya encantado Lo que es este vídeo De Donkey Kong Por supuesto Ya Creo que jugaré algún otro juego Que encuentre por aquí Que diga No sé Algo que me convenza ¿Sabéis? A lo mejor hacemos un directo De la SNES Mini ¿Sabes? No sé Pero es que tengo que verlo ¿Vale? O sea Tengo que verlo A ver Venga Vamos a guardarlo Porque es que para mí Esto es impresionante Y entonces bueno Pues espero que os haya encantado Lo que es este vídeo Por supuesto chicos Y ya sabéis Comentar Suscribiros Darme gusta Favoritos Activar la campanita Para que os llegue notificación Y nos veremos en el próximo vídeo chicos Así que Nos vemos gente Adiós